Música Sale de noche, no quiere día, ni cuernos al sol, ningún repruche, si todos los gatos son del mismo color. Le han visto salir a la calle de un bar, habrá sido que dentro no se puede fumar, en un espejo, otro lado del cristal, nunca dices que no, si le quieres invitar. Nunca dices que no, nunca dices que no, si le quieres invitar. No quiere coche ni vive el día, negro siempre es su color, todo en la barra, la chupa, la silla, ganarán de un rock and roll. Sacando pecho, se siente más vivo al sonar su canción. Mirando al techo, se pierde la vista, gira un ventilador. Ha entrado en el baño solo para mear, se ha encontrado con uno que le quiere liar. Pinta una línea y no se hace de rogar, nunca dice que no, si le quieres invitar. Nunca dices que no, nunca dices que no, nunca dices que no, si le quieres invitar. No quiere coche ni vive el día, negro siempre es su color, todo en la barra, la chupa, la silla, ganarán de un rock and roll. ¡Un rock and roll! No quiere coche ni vive el día, negro siempre es su color, todo en la barra, la chupa, la silla, ganarán de un rock and roll. No quiere coche ni vive el día, negro siempre es su color, todo en la barra, la chupa, la silla, ganarán de un rock and roll. No quiere coche ni vive el día, negro siempre es su color, todo en la barra, la chupa, la silla, ganarán de un rock and roll. No quiere coche ni vive el día, no quiere coche ni vive el día, negro siempre es su color, todo en la barra, la chupa, la silla, ganarán de un rock and roll. ¡Rock and roll!